¡A ver otra vez! Bueno, y la fiesta sigue porque tengo un segundo invitado Muy famoso, eh Muy famoso Entre los chavales y los chavalos ¡Luisito, por ahí, pásale tocarlo! ¡Carajo! ¡Hola, hola! ¡Ecapepea, ¿cómo está? ¡Puto! ¿Cómo lo ven, muchachos? ¡Aplausos para este cabrón! ¿Cuántos millones de seguidores tienes, compadre? ¡Dale, bajaros! ¡Bajaros! ¡Ahí salió! ¡Ja, ja, ja! ¡Pásame unos! ¡Pas que te dejaron de seguir! ¡Vamos a cajar uno! ¿Aguien, muchachos? ¡Jurero! 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 ¡Eso es el cariño de la banda! ¡No, no te escambien! ¡Jurero! 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 Vamos a cagar Vamos a cagar Vamos a cagar Se le hizo fácil Se le hizo fácil Es que nada en la vida es fácil que se murió su puñal y se dispuso a robar con la tierra no había abastos popular solo tenía diecisiete años que vivimos malvividos que se lloró todo iba saliendo de mar a mí para ser la primera vez no estaba tan mal dentro de la tienda salió el puñal y dijo esto salta esto es un atraco donde la la se morirá todo iba saliendo bien coño de la tienda toda felicidad con el dinero de las manos con su futuro en tus manos se dispuso a escapar con sola grana venida sin parar ya casi la iba a librar cuando se regozó se oyó un disparo parecía un cañón como un monstruo la vida la rebajó el nuevo día ha terminado ya una bala de pie por el corazón todos los dos lados alejó de policías Señor se ganó un ascenso y una medalla al valor el asesino Él lo ha perdido, sin sentido y sin razón, por un bollado de billetes, se los hubiera dado yo. Su cuerpecillo decía que el dinero y el dinero se lo llevó, sin sentido y sin razón, por un bollado de error, un estúpido error. ¡Vámonos! 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 ¡Golero! ¡Golero! ¡Golero!